Acompáñame a pasear el mundo Vida, no perdamos ni un segundo Acompáñame a pasear el mundo Vida, no perdamos ni un segundo Acompáñame a pasear el mundo Vida, no perdamos ni un segundo Acompáñame a pasear el mundo Vida no perdamos ni un segundo Acompáñame a pasear el mundo Vida no perdamos ni un segundo Acompáñame a pasear el mundo Vida no perdamos ni un segundo Acompáñame a pasear el mundo Vida no perdamos ni un segundo Acompáñame a pasear, tu sonrisa es suficiente Solo tengámonos ahora, luego viene lo siguiente No tengo palabras, tu sonrisa es suficiente Solo tengámonos ahora, luego viene lo siguiente No tengo palabras, tu sonrisa es suficiente Tengo la razón, si no te tengo No es el sol, de que me sirve el calor del sol Tiene falta el calor del truco No es el sol, de que me sirve Tener la razón, si no te tengo No es el sol, de que me sirve el calor del sol Tiene falta el calor del truco No es el sol, de que me sirve el calor del truco No es el sol, de que me sirve el calor del truco Yo te digo lo que tienes, tu sonrisa es lo que tienes Ahora somos ктоquientos, de que me sirve el calor del truco No es el sol, tú te decir, no eres el sol although you hear lo que tienes Aocumentar tu sonrisa es suficiente T filmed in the eyes on your face Joel比Iagn Spize the eyes on your face Joel比Iagn Spize the eyes on your face Somebody told me to please Paying eyes on your face No, 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 no Y me falta el calor de tu cuerpo Aunque me sirva A que me sirva De la razón Si no te tengo mi corazón Es mi formaép word Y me falta el calor del sol Y me falta el calor de tu cuerpo A que me sirva De la razón Si no te tengo mi corazón Yo te digo lo que siento, tú me dices lo que sientes Abre tus ojitos, ábreme tu mente Yo te digo lo que siento, tú me dices lo que sientes Abre tus ojitos, ábreme a pasear el mundo Vida, no perdamos ni un segundo Acompáñame a pasear el mundo Vida, no perdamos ni un segundo Acompáñame a pasear el mundo Vida, no perdamos ni un segundo Acompáñame a pasear el mundo Vida, no perdamos ni un segundo Acompáñame a pasear el mundo Vida, no perdamos ni un segundo Acompáñame a pasear el mundo Vida, no perdamos ni un segundo Acompáñame a pasear el mundo Que siento, tú me dices lo que sientes Abre tus ojitos, ábreme tu mente Yo te digo lo que siento No tengo palabras, tu sonrisa es suficiente Solo vengámonos ahora, luego vienen los siguientes No tengo palabras, tu sonrisa es suficiente Solo vengámonos ahora, luego vienen los siguientes No tengo palabras, no perdamos ni un segundo Acompáñame a pasear el mundo No better time, no better place Space in your eyes, a beautiful face No better time, no better place Space in your eyes, a beautiful face No better time, no better place Space in your eyes, a beautiful face No better time, no better place Gracias por ver el video